Música Estaba hablando con EFE y acabamos de caer en la cuenta de que el coche cuando le hice el swap que tuve que cambiar el motor que se rompió a este que hay Montenuevo que es uno de serie en realidad, no es nada fuera de lo común pero el calado de la distribución realmente no está en su punto como debería de estar por lo cual el encendido, el distribuidor está adelantado entonces realmente está todo mal pero el coche como tal va bien no corre como tendría que correr y creemos que todo pueda venir de eso pero el coche no ratea, no hace ningún ruido extraño ni nada por el estilo como veis ya tenemos la oficina aquí montada para empezar a trabajar y que es lo primero que vamos a hacer, pues vamos a sacar la tapa de la distribución y a ver si vemos alguna cosa, a ver si podemos solucionar algo lo que pensamos que está pasando realmente es que se ha saltado un diente como veis aquí está la marquita y aquí es donde debería estar, o sea la marca está aquí pero la marca de la tapa que es la que te indica está aquí, un diente a la derecha ¿qué va a ser lo siguiente que hagamos? mirar la marca interna de la distribución para ver si está en su sitio viendo cómo está la polea del árbol de levas no debería de estar la marca en su sitio de la distribución, la marca interna no, no, es que no está, no está, si se vea, si la altura del este se ve o sea, si sacas la polea y la pones en plan manualmente más para allá si el estornillador, o sea, estando aquí, tiene que estar en el punto más alto que no va fino pero que no, es que, es que que no va fino es tan o sea, es que fino, es que el coche va, o sea, joder, es que en realidad no va mal, va bien no, no notas nada raro, lo único es eso que no corre y esto es muy probable que sea lo que esté limitando la potencia del coche ¿qué vamos a hacer hoy? pues hoy lo que vamos a hacer es mirar la marca mirar la mirar la marca interna de la distribución y ver si está en su sitio y si no está en su sitio, pues ya tenemos claro que tenemos que calar de nuevo la distribución y ponerla bien vale, y ahora a ver como saco la polea, ¿sabes? la polea va a ser lo más complicado bueno, ¿tengo que sacar de aquí? ¿tengo que aflojar de aquí en medio? sí, necesito aflojar ese tornillo y sacarla vale es que se mueve la cabrona vale vale vamos y a mí también ahí está ahí está ahí está fina de puta nada está bien ¡eh! la tenemos bueno pues ya hemos sacado la polea del... ya hemos sacado la polea del cigüeñal, le hemos sacado la tapa y vamos a comprobar las marquitas déjame la linterna, déjame la linterna, yo creo que está un diente, la sacas de arriba, giramos cigüeñal hasta que quede completamente recto aquí, ahí cigüeñal, árbol de levas, hasta que quede completamente recto, ponemos correa, se tensa sola y ya está vale, 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 pues ahora lo hacemos a ver gente, os traslado aquí, no sé si vais a ver mucho, pero si veis ahí hay una marquita, deberíais de estarla viendo y hay una flecha detrás de la correa, ahí justo donde la linterna, que es donde tiene que quedar exactamente la marca y como podéis más o menos ver, lo siento porque no se ve mucho, no está quedando exactamente en el sitio, entonces esto hay que moverlo bueno, acabamos de colocar de aquí la marquita en su sitio correspondiente y comprobamos aquí en la polea del árbol de levas, pues que parece ser que se ha saltado un diente y bueno, antes de seguir con el vídeo, a ver si solucionamos los problemas de potencia, os quiero hablar de CarVertical, ¿qué es CarVertical? pues CarVertical es tu solucionador a la hora de comprar un coche, porque lo que hacen es sacar informes de los vehículos a través del bastidor ¿y qué podemos ver en esos informes? pues mirad, por aquí os dejo todo lo que podemos ver, podemos ver si han tocado el cuenta kilómetros del coche, es decir, si te decían, no, si el coche tiene 100.000 kilómetros y luego tiene por 3 podemos ver también si ese coche ha sido robado, si está siendo buscado ahora por la policía, si lleva alguna fija robada, etc, etc, todo lo que tenga que ver con robo si ese coche en algún momento de su vida ha sufrido algún accidente y no te lo han dicho y aquí lo puedes comprobar e incluso puedes ver hasta fotos como las que estáis viendo aquí, podemos ver el estado en el que quedó el coche en el momento en el que se dio el golpe o después, ver todas las reparaciones que se han hecho y demás y además también podemos ver un montón de cosas más, pero otra de ellas bastante curiosa e importante es si ese coche ha sido utilizado como coche de servicio ¿Qué significa esto? Coche policía, como coche taxi, coche de autoescuela, así que nada, gracias a CarVertical y obviamente pues gracias a vosotros y a mí, por supuesto os dejo un código de descuento del 10% que es una pasada, os aparece el código aquí abajo, si lo queréis utilizar, sobre todo acordaros de entrar desde mi link que lo tenéis en la descripción o si no en un comentario anclado y ya sabéis que entrando aquí, pues obviamente me ayudáis a mí a crecer y a poder crear más contenido así que muchas gracias a vosotros y muchas gracias a CarVertical, seguimos con el vídeo Pues ya tenemos esto puesto en su sitio, el app bien puesto, lo que pasa que no sé si lo vais a poder ver, pero está perfectamente en su sitio las dos marquitas de los laterales también están perfectas en su sitio, de abajo también lo tenemos perfecto en su sitio la polea, bueno no hay polea, pero del cigüeñal, lo tenemos perfectamente en su sitio y vamos a darle dos vueltas ahora en el sentido en el que gira el motor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, buenas tardes, hola Pixel, bienvenidos a todes, muchas gracias Mario, te agradezco mucho, bueno para los que veis entrados nuevos pues este coche de esta mujer, hola, que es un chanchukis, y este es su onda del sol que no corría como debería y a ver si arrancamos y explota el motor, hombre, tengo pena la verdad, y poco más, cada vez a tu sentida, ¿me entrarás? Yepa yepa, ¿qué pasa, qué pasa? Pues ya está, hemos puesto todo en su sitio, perfecto, y ahora llega el momento de la verdad, y es a ver si arranca, espero que sí, debería de arrancar, y lo siguiente es, pues bueno, a ver si este era el problema, o no era el problema, antes de ver el resultado final, dejadme en comentarios a ver qué pensáis, si realmente este podía ser el problema o no, vamos a arrancar Cuidado el pelo Número Cuidado el pelo No, no, no. El coche corte es un paso porque no cortaba. No, 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 no. 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 El coche hacía... ¿Sabéis? O sea, es como que tú lo llevabas al corte y caía de revoluciones. Ahora no, ahora se mantiene guata, guata, guata. Menos mal. De verdad, o sea, no sabéis lo que esto significa para mí. Es que no tenéis ni idea de lo que significa para mí esto. Y bueno, pues ya tenemos el coche ready. Ahora sí que vamos a bajar el 1,59 en Calafat y nos vamos a comer todos los cincuintos de España. Y nada, amigos, pues si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, suscribiros, darle like, compartirlo, activad la campanita porque así no os perdéis nada de las aventuras que van sucediendo en nuestras vidas. Y bueno, ahora se vienen más cambios. Ahora que ya tenemos el coche de motor ready, de potencia ready, vienen más cambios que ya os contaré.